¿Terminaste de jugar con tu pistola? Diez pasos y disparamos. Uno, dos... ¿Ya estás bromeando? ¡Sara! ¡No! ¿Qué demonios pasó en ese planeta? Eso no es normal. Debe ser una especie de monstruo. No, un monstruo no. Pero tienes razón en lo demás. En definitiva, no soy normal. Se acabó el trato. No tendrás esto. No. ¿Por qué no te mueres? ¡Miren eso! Al parecer, lo lograste. Supongo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!